Sí señor, lo hemos conseguido. Levantando la cámara. La cámara sin trampa ni cartón. La antena emisora, la antena receptora. Con el receptor. Los cables un poco ñapeados. La capturadora de vídeo. Y ahí vemos. Tempo real mi mano. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver qué pasa. En la imagen si meto algo por medio. Algo como un papel, por ejemplo, de las dos antenas. Absolutamente nada. Si meto algo más gordo, como ñaño en mano. Si apantallo la... ...la antena receptora o la emisora... ...se oscurece un poco la señal. Vamos a darle a grabar. No, pantalla completa. Aquí, pantalla completa es aquí arriba. Y ahora... ...le vamos a dar a grabar. A ver qué tal graba esto. Hemos triunfado, chavalote. Y no tiene condensador gordo. Entra de 3,3 y la siguiente. Los transistores, a ver si están calientes. Hostia, el de 9 está calentito, sí. El de 3,3 un poquito. El de 5 está, que jode. Y el de 9, bueno, calentito. Hacen falta disipadores aquí. Joder, pero la calidad es... ...asombrosa. Se me ocurre algo. Voy a por un vaso a la cocina. No pierdo absolutamente nada. Bueno, voy a desenchufarlo. A ver si hay que petir. ... ...